El centro urbano volvió a llenarse de color... ...con las actividades programadas... ...desde las áreas de cultura y deporte del Ayuntamiento... ...y que tuvieron lugar el pasado sábado... ...una jornada que durante toda la mañana y la tarde... ...pudieron disfrutar tanto grandes como pequeños... ...y con un objetivo fundamental... "...que la gente salga a la calle... ...y que disfrute del centro histórico del municipio... ...con estas plazas que son tan acogedoras... ...y que se prestan muy bien a este tipo de actividades... ...y de celebraciones". Uno de los grandes protagonistas fue Papá Noel... ...que llegó acompañado de algunos de sus elfos y duendes... ...a recoger las cartas de los niños y niñas de Alaurín el Grande... ...dentro de una gran burbuja de Navidad. Me dicen que bien y yo creo que sí... ...que aquí se portan bien los niños. Hay talleres de globoflexia, pintacara, manualidades... ...la verdad que una fiesta inolvidable... ...con paracaídas, con elección musical... ...yo la verdad que me voy a quedar en este pueblo... ...y no me voy a ir de nuevo al mundo de los elfos... ...la verdad que me quedo aquí con vosotros, esto es maravilloso. Como adelanta el elfo, también la plaza acogió distintos talleres. Pues aquí estamos haciendo, mi compañera y yo... ...estamos haciendo unos lazos con unas botitas de Papá Noel... ...para colgarlo en el árbol de Navidad... ...y también pues estamos haciendo un globo... ...y un poco de las cartas de Papá Noel... ...para que los niños las escriban antes de... ...de entrar a visitar a Papá Noel. Pues aquí estamos preparando un reno... ...que su nariz es un chupa... ...un churro dice que lo van a colgar en el árbol... ...otro que se lo van a comer. Unas actividades que tuvieron muy buena respuesta... ...por parte de los pequeños. La verdad que muy buena, está empezando a llegar poco a poco la gente... ...y bueno, muy bien, de momento sin parar. Pues de momento bien, llevamos aquí un ratito solo... ...y han venido un montón de niños. Además, durante este evento también se celebró... ...la cuarta carrera navideña Villa de Alaurín el Grande... ...que según los organizadores... ...ha contado con más participación... ...que en anteriores ediciones... ...y con dos modalidades, una participativa y otra competitiva. Pues primero sale la participativa y seguido la competitiva... ...el recorrido es Calle Nueva, Calle Candileja, Plaza Alta... ...Calle Cruz, Cantarrana y llegada a Plaza Baja. La corredora Eva Infante fue la ganadora en modalidad femenina. Pues la verdad que ha sido una carrera muy rápida... ...el barrio muy bonito, ya había venido antes... ...pero había salido de la Plaza Alta creo... ...y la verdad que me ha gustado mucho... ...la carrera participativa, muy buen ambiente... ...y he estado también bastante. Y Salvador Lucena, el ganador en masculina. Y la verdad que yo creo que para ser la cuarta edición... ...súper contento hay que estar por el ambiente que hay... ...y sobre todo porque se está apostando... ...con el atletismo base de aquí del municipio. Entre los corredores a laurinos... ...el vencedor fue Pablo Rueda, tercero en la general. Un buen ambiente y animo a que si otros años se realice... ...que venga más a la orina. Con la colaboración de la Asociación de Empresarios... ...se entregaron trofeos y premios a todos los ganadores. También se premió la originalidad y la creatividad... ...con galardones al mejor disfraz individual... ...que fue para Obelix... ...y el mejor disfraz grupal... ...que fue para el trineo tirado por Renos. Entre todos los participantes... ...también se realizaron algunos sorteos... ...de regalos donados por empresas locales. Actividades que se completaron en otro punto del centro... ...la Casa de la Cultura... ...que permaneció abierta durante todo el día... ...para que los vecinos pudieran visitar el Belén Municipal... ...y la exposición de trajes y vestidos de cuentos infantiles. Desde la Plaza Baja... ...nos quedamos con este deseo de Papá Noel... ...para los más pequeños.